Entendemos que el proyecto de los Estados Unidos ya presentado por la Comunidad Nacional es precisamente enorme. Creemos que se debe hacer mayor esfuerzo de austeridad que más de la Comunidad Nacional, de parte de la Comunidad Nacional, de los Estados Unidos y de los Estados Unidos. Existen otras posibilidades en este momento de la Comunidad Nacional. Entrando en detalles, el proyecto subraya que se destina 200.000 euros para un estudio sobre la Comunidad Nacional y la Comunidad Nacional, de parte de lo que pasa allá, un estudio que ya está realizando la Comunidad Nacional. Lo mismo para decirle que el estudio para la implementación del método más grande a lo que se destina en los Estados Unidos y está siendo muy pronto porque está dentro de las comunidades de los tiempos. Estamos en uno de los presupuestos de mercado, carácter empresarialista. Desde el grupo interno de PSL creemos que los presupuestos no son los hábitos para la salida de la casa. Hay que pues por fin, que son, y por favor, con el gobierno de los pueblos y de los pueblos. Nuestro objetivo, por tanto, es más barato y es un presupuesto con el producto de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.